Estamos en inmediaciones del CAI del barrio Manuela Beltrán, el cual fue escenario hace algunos meses de un video polémico que se volvió viral en redes sociales donde aparecían supuestos hombres armados paramilitares que resultaron siendo actores. Hoy estamos con el grupo de teatro Manuela Urbana, quien nos va a explicar realmente lo que sucedió. ¿Qué llevó a la serie? Nosotros estamos realizando una serie de televisión, se llama Entre Rimas y Plomo. Es una serie que va a hablar un poquito de lo social, un poquito del arte que es la música y el freestyle que se maneja aquí en Cali y un poquito de acción, que es lo que lamentablemente vivimos aquí en Colombia. ¿Qué apoyo, qué consejo le das a los demás muchachos que de pronto no están viendo en el arte una opción? Los invito a que tomen esta opción, principalmente porque es algo divertido y es algo que te ayuda a desarrollar otros, como por decir, otros sentidos, otras cosas, aparte de lo que nos desenvolvemos diariamente. ¿Ya de manera personal cómo el teatro ha cambiado o ha influido en tu vida? Sí, o sea, personalmente sí, porque me ha ayudado a descubrir otra etapa que no sabía que tenía y me ha ayudado a aprender otras cosas diferentes a las que ya sé, como persona. Bueno, resulta que el día que estábamos en las grabaciones, llegó un taxista y se para aquí y dice, ¿me puedo tomar una foto con ustedes? Y pues, normal, se pensaba que se iba a tomar una foto, pero él inicia aquí haciendo un video y mostrando al grupo especial que estaba aquí en el CAI. ¿Sí me entiendes? Ahí pueden ver que yo estaba con la cámara también en el lado de allá, yo estaba con la cámara. El taxista llega haciendo un video y mandándoselo a alguien externo. Cuando a mí me llaman ya es por la noche y me dicen que no, que hay un video viral, que están diciendo que hay paramilitares aquí en Manuela Beltrán. Y cuando no era así. Sí, afortunadamente el secretario, creo que Guillermo Londoño, les publicó y reiteró que era la serie entre rimas y plomo la que estaba realizando Tomás aquí en el barrio. ¿Crees que a la difusión de ese video hubo mala fe? No sé con qué intención lo habrá hecho el senador. Eso se lo dejo a los colombianos para que ellos mismos lo cojan y lo juzguen. Lo que sí podemos decir es que nos sirvió bastante y que nos viralizó y nos hizo viral a nivel nacional. Bueno, pues la verdad sí tuvimos miedo porque este video se hizo viral y hay personas que se quedan con lo primero, no investigan al fondo. Entonces yo creo que para eso es esta nota también como para darles a conocer a ustedes de que todo fue producto de la serie entre rimas y plomo que estábamos realizando aquí en Manuela Beltrán, que no se trata de paramilitares ni de grupos armados que tenemos aquí. Que es más, hemos tenido el acompañamiento también de la policía y nos han apoyado también en algunas escenas, en algunas tomas con el tema de la seguridad.